El río Chumbillaje está a las 24 horas en total, el agua es totalmente frescura. Sí, totalmente, totalmente, no le voy a negar eso, pero si ustedes... Yo mismo podríamos ir a ver acá arriba, que ustedes podemos ver solo acá, no muy lejos tampoco, acá cerca, a qué río comienza a cambiar, y es porque la gente misma del mismo sector bombea las franjas del río, ¿no? Entonces, con todo gusto, en este momento podremos ir a ver, para que usted también pueda empaparse de lo que está pasando. Igualmente, en el lugar de hacia arriba, hacia el terreno del señor Pascuña, también existe minería ilegal, entonces, ahí hay dos vertientes que bajan al Chumbillaco y ensucian al Chumbillaco. O sea, ustedes no ensucian al Chumbillaco. Si quiere, podemos ir a ver cómo estamos ensuciando, si quiere, si usted dice que estamos ensuciando, vamos a ver. O sea, como dijo que preguntemos, estamos preguntando. Yo le quería hacer una consulta, ingeniero, muy buenos días. A inicios de este año, nosotros hicimos una inspección conjunta con el señor gobernador de ese entonces. Y en ese entonces hicimos un recorrido de todas las instalaciones y vemos que ha habido cambios, o sea, hay movimiento más significativo del suelo. En ese entonces, este proyecto minero fue suspendido porque la autoridad ambiental de ese entonces determinó que hubo un desvío del cuerpo hídrico y también no tenían ustedes actualizado el certificado de no afectación de recursos hídricos. A ver, esto está un poco, esto está un poco confundido con lo que sucedió. Quizás hay que aclarar muy bien lo que sucedió. Porque quizás se puede crear malos comentarios acerca de eso. Eso te quiero explicar. En este sector tenemos dos concesiones. El proyecto de Ciguacucho se consta de Regina 1S y Vista Anso. En Vista Anso, nosotros contábamos, en ese entonces, contábamos con todos los permisos de certificación. ¿Qué sucedió en ese momento? Sucedió que sí, que sí es bien, que de alguna manera afectamos el borde del río, que era de corrección inmediata. Hicimos las correcciones inmediatas, hicimos el plan de acción inmediata, se nos aprobó el plan de acción y se levantó esa suspensión del frente del trabajo. No de la procesión, del frente del trabajo. Eso por una parte, por distancia. Y por Regina, que sí, es verdad, nos teníamos certificado en la afectación. ¿Por qué nos teníamos certificado en la afectación? Sí, porque teníamos una serie de planes de acción que estábamos cumpliendo. Los planes de acción fueron levantados, fueron levantados por la autoridad de competentes, se levantó todo ese plan de acción y una vez de eso se nos emitió el certificado de una afectación de la dificultad, ¿sí? De todas las fuentes de acción. Entonces, en este momento nosotros contamos con toda la documentación requerida para realizar nuestras actividades. Estamos trabajando aquí, porque sería el responsable de nosotros trabajar aquí. Es más, nosotros ni siquiera tocábamos esto, porque recuerden, aquí nomás es el límite de vista.